Dale, 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 pa' acá va Dale, perfecto, dale, 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 dale vale, dale, bailo, bailo, dale, eh eh, 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 eh eh, oh 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 oh, 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 hito dale, baile, 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 baile oh, oh mas rápido ah si po, po jaja, no, 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 no es el mismo pasé vamos, bailon todos bailo en todos vale, rapido Más rápido se ve ombligado Con imán Vamos, vamos yo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos tigas! Fútbol, piso, piso Vamos, vamos, todas las tigas bailando ¡Vamos! Mira abajo ¡Bajo! Y te limpio el piso Y te limpio el piso Y te limpio el piso Te limpio el culo de al lado Yo lo tengo, vení Ahí te limpio el culo Y te limpio el culo Así es como los boludos Pasan el tiempo Con estilo chicos, con estilo Vamos, con ganas de bailar Con ganas de bailar Como si esto dependiera de su vida Vamos ¡Báralo! Vamos, el último día Si mañana nos morimos Quiero que bailen así Vamos, vamos Con todo ¡Full! ¡Full! ¡Va! ¡Va! ¡Arriba! ¡Atrevidas! ¡Factuales! ¡Azí! ¡Azí, caray! ¡Cipazito al crio! ¡Azí! ¡Woo! ¡Cip! 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 ¡Azí! 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 ¡Azí, mamá!